Muy buenas a todos, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí, ¿cómo se llama esto? Estamos aquí en la casa que hemos hecho unos cultivillos, y vamos a ver qué hacemos. Ay, espera, que no he puesto cronómetro. ¡Oh, he encontrado roca volcánica! Estoy en altura 12 y no me han aparecido los explotones esos. ¿Los explotones? Sí, los APTK. ¡Uy, va! Menos mal que siempre shifteo, eh, casi me caigo un alarma. Pues yo tengo un alarma que cuando pueda hacerlo, pues lo haré, eh. Bendito lag. Oye, ¿dónde has hecho antes la mina? No, da igual, yo voy a explorar un poquito por aquí, los alrededores. Pues al lado de los cultivos. Voy a explorar un poco los alrededores. Tiene que lo dicho que hemos hecho unos cultivos. Tiene aquí una sátira. ¡Hola! Tengo un regalo para ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? David. O sea, es que tengo una espada de cola. ¿Dónde estás? Estoy aquí llegando a casa. Yo estoy aquí, detrás de ti. ¿Legando a casa? ¿Legando a casa? ¿Por qué la...? ¡Hala! ¿Legando a la musgo? Ven, ven, acércate. Ah, mira, me da miedo. Para ti. ¡Gladiolus! No, le toques. Es un gladiol. Eso que irían las orquídeas. La espada... Gladiolus. La espada de los claveles. Hostia, pirotauro. Tiene pinta de ser muy malote. Tengo semillas de fern. He encontrado fernsheets. Creo que si hago esto y esto... Te está mirando con una mala cara. Hostia, qué mala hostia tienes. Mete fuerte, eh. ¿Ahora cómo sabes de ahí, eh? Dile que venga. Tú, vente pa' aquí, pa' acá. Ah, fuera, pirotauro. Bueno, aquí están los cultivos. Hostia, han crecido tomates. ¿Hay tomates? ¡Ah! ¡Fuera, maldito pollo! Es que me está rompiendo los cultivos, hijo del mal. ¡Fuera aquí! Tío, ¿te van a tomar mis cultivos? Mira, te dije, haz unas vallas. ¡Haz unas vallas! Machuco, qué mala gente que se ha puesto a saltar por encima de las patatas. A ver... ¡No! ¡No! ¡Ah! Se murió. Toma, unas semillas de no sé qué. ¡Oigo! ¡Oigo! ¡No! ¡Jop! Venga, eso, besa por Jorge. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Dígame, dígame, dígame! ¡No, no, no, no! ¡A mí por qué me pegas! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡Dígame! ¡Que yo no te he hecho nada! ¡Dígame! ¡Tiene una manta raya! ¡Ay! ¡Lagazo! ¡Ay! ¡Estoy laveado! ¡Eh! ¡Dios! ¡Pero! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, Dios! ¡Estoy laveado, señores! ¡La muerte no me sienta bien! ¡Hostia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Dios no mete, ¿sabes? ¡No! ¡Sí, ya! ¡Está aquí! ¡Está aquí el guardia mirando como... ¿Por qué están pegándose esa gente en el río? ¡Muere! ¡Dígame, hermano! ¡Ahí está mi tumba! ¡Ahí está mis cosas! ¡Vale! ¡Me ha dado una... ¡Diamond Shard! ¡Ahí va! ¡Pues yo tengo que cultivar! ¡Esta de noche, loco! ¡Uy va! ¡Vamos a dormir antes de que aparezcan los malos! ¡Oye! ¡Habría que ir a Minar y coger un poco! ¡Tengo que poner mis... ¡Mis semillas aquí! ¡Habría que coger un poco de Handelpern! ¡Habría que coger un poco de Handelpern! ¡Habría que coger un poco de Handelpern! ¡Yo necesito... ¿Cómo se llama esto? ¡Vale! ¡Buenas noches! ¡Pues necesito eso! ¡Aja! ¡Eso de aquí! ¡Aquello que no sabe lo que es! ¡Ya te vas! ¡Bruno! ¿Estás sola? ¡Dialo! ¡Me voy a meditación! ¡Ahora es cuando le pone ahí monstruos! ¡Me lo acaba de poner! ¡Eeeh! ¡Se te pasa por trono! ¡Como siempre! ¡Me vengo aquí! ¡Es que tío! ¡De vez en cuando hay que limpiar las pelusas de debajo de la cama! ¡Que no veas! ¡Ja! ¡Se ha generado un monstruo ahí! ¡A perecólico! ¡Ya lo quiero dormir solo! ¡Joder! ¡Ahí está la peña a los latios! ¡A los ríos diciendo cuando asaltamos el poblado de los tontos héroes! ¡Mmm! ¿Por qué no? ¡Ahí va! ¡Semillas de ferme! ¡Esto para qué sirve! ¡Oye! ¡Eh! ¿Y si nos hacemos unos barrels? ¡De esos del better barrels! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Aquí hay hierro! ¡No! Necesitas un cofre y rodearlo de una slab y... ¡Ahí va! ¡Vale! Ya sé cómo lo que hacer. Voy a hacer un better barrels de estos para el coble. ¿Tengo un villager? ¿A villager? ¡Que tengo un villager en el inventario! ¡Mira esto! ¿Qué haces tú con un villager en tu inventario? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! A lo mejor es que... A lo mejor es que has producido un hijo y entonces tienes que ponerlo por ahí. Ha produ... Ha produ... Ha producido un hijo. Tú date cuenta. Ha producido un hijo. No ha tenido un hijo. Lo ha producido. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Qué masa! ¡Candy Flower! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay más niños en la casa y no hay ninguna mujer adulta? Estoy empezando a preocuparme. Porque se le producen por bipartición. ¡Ah! O por espora. Oye... ¡Oye! Es una mierda. Jamás me he sentido tan vulnerable cogiendo madera como en este... ...Vacremont, eh. ¡Oye! ¡Que viene un... 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 Sasquatch. ¿Qué es eso? Sasquatch. Ah, bueno. Esos son... Son amigables. ¿Qué es eso? Madre mía. Una cosa con alas. De color blanco, eh. Una tumba, a ver qué pone. Eh, voy a invitar... ¡Ah! A que se quede aquí... A una centauro. ¡Eh! ¡Un tío invisible! Ghostline Ancient. Sí, he intimado monedas. Por eso. Vale. Tengo que hacer... ... un cofre. El cofre... ... a su vez rodearlo... ... de tocones. Tengo que dar un pico, ¿verdad? What? Ay, Bruno. Quizá tenés pronto los... ... los... ... los más Bruno. Que te quedaron espectaculares. Ah, vale. Gracias. ¡Ah! ¡Que me ahogo! Una... Una pregunta. ¿Qué? A ver. ¿Por qué está...? Estás... ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, va a hacer algo con mi pico. ¡Que me ahogo! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad? ¡Me estoy sufocando! Quédate una mina. ¡No! ¡Echadme una mano! ¡Estoy al lado del árbol! ¡Me ahogo! ¡Ja, ja! Lo siento. Estoy pegándome como una centauro y un charger. ¡Pues me vas a TP! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Me da la TP a mí, loco! ¡Ahí va! Que... 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 Acaba de sacarme en el cuarzo de la nada. ¡Qué tonto soy! ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! 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 ¡Porque! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que tiene oro el valle! A ver... Vamos a explotar a todos los niños aquí. ¡Oh! ¡Espera! He hecho PICAPI. ¡Qué hecho! Cuando haces pick up ¡Ay mira! ¡Me hace con la cabeza! ¡Mira! ¡Mira! La tienes en el curso ¿Qué dices? ¡No me abre la cabeza! ¡Qué épico, tío! ¿Y cómo la dejo? ¡Ah! ¡Ya está! Haz pick up, haz pick up y mirate con F5 ¡Lol! Yo no que sabes nada que estáis haciendo porque me da miedo Pues he hecho pick up a una niña y no sé Vale, aquí a partir de ahora va toda la toda la cobel Vienes aquí, clic derecho y ya está la cobel Vale ¿Alguien tiene un pico de hierro? Yo, pero es para mi uso exclusivo y personal No, pero te puedes hacer uno de leal o de cobre, o de tin o puedes venir aquí cocinar el hierro ¡Eh! ¡Un naranjo! Y un peral ¿Esto qué es? ¡Kiwi! ¿Qué es kiwi? ¡Ahí va! Pues no se pueden hacer cosas con oro, me han dicho ¿Un kiwi? ¡Eh! ¡Tengo un kiwi! ¡Eso es bueno para digestión! A ver A ver A ver Tengo que Inventor Te voy a dar un par de picos más No sea cosa de que te quedes sin picos Hay una tumba de obsidiana ¡Eh! ¡Yo quiero un pico de hierro! ¡Que no tengo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero qué! ¡Qué bichos es ese! ¡Pero qué! ¡Qué! Yo voy a cerrar aquí y voy a desentender ¡Pues no! ¡No tenía nada de interesante! ¡Pero qué! ¡Qué bichos es! ¡Ahí va! ¡Tengo dos aldeanos! ¡Que mira! ¡Que tengo dos! ¡Mira Jorge! ¡Eres un ladrón de aldeanos! ¡Eres un ladrón de aldeanos! ¡Tengo dos aldeanos! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Y esa pedazo de espada! A ver déjamela ¡Ah que mola! Es una espada... Épica Espera, espera La tengo que probar ¿Dónde hay un minotauro? ¿Cómo se llama? No sé yo quién muera Con tú, un árbol rosa Se llama... Scarab Subor ¡Petroler! ¡Uy va! ¡O Creeper! Yo pensaba que ya no existían estos ¡Ostras! Pensabas que ya no existían los Los Creeper... ¡Ostras! Se me ha reiniciado el móvil Se me ha reiniciado el móvil No sé cuánto de un pollo ¡Ah! Por supuesto ¡Madreos! ¿Con qué te las haces? ¿Con una espada de... ...diamanto o de oro? De oro De cola de oro ¿Y va? Hay Sasquatch comiéndose los cultivos, eh? Deberíamos poner un espantapájaros o algo ¿Alguien tiene oro, eh? Yo no sé cuánto llevas Eh... Debe dar unos 8 o 9 minutos Son las... 4.40 Las 3.40 en Canarias Se me ha quedado el móvil ahí... Todo atontado Ah, pues no sé No, todo atontado O sea, se me ha quedado la pantalla de iniciando Y no me digas como... ¿Eh? ¿Por qué? Se ha quedado todo loco Sí Yo creo que ha sido el Minotauro A ver, ¿qué tiene? Ya trota que me ha metido el Minotauro Me ha dejado el móvil tonto Mira... Chaval, que tiene rose gold Chaval, que esto es un buen partido, eh? Le voy a dar el pico a la otra chica y a minar, eh? A ver... Pero... Te vas a... Es una explotación infantil Te vas a llevar... Te vas a llevar a... Aquí hay una cuadá Aquí hay una cuadá Una cuadá ¿Qué? Hay una cuadá Una cuadá Oigo Venga Y la he mandado a por diamantes Pero, pero... Va a haber una explotación ¿A dónde va a ir? Pobre, pobre cría ¿A dónde la han mandado? Explotación infantil Venga, a ver, Minink Oye, pues calcularme diez minutillos, anda Ehm... Vale A mí no entender A ver, Inventory Ostras, tío Pero se tiene un mogollón de cosas Se le ha ido la mano Se le ha ido la mano Sin moverse... Esto es una pasada Ha conseguido diamantes sin moverse del sitio Me lo quedo Pero... Dejad de explotar a las pobres crías, anda Oye, que mola un montón Que... Ha picado diamantes así sin moverse del sitio Yo también quiero A saber de dónde se ha sacado el diamante Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Uy, cuantos fósiles Ehhh A ver Me voy a ir por ahí abajo a ver si encuentro algunas cosas Como no sé, más diamante, más oro No... Yo... Yo estoy en la cueva Eh... 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 Tenemos... Problema del lag... ¿Y hierro? No... No, no hay hierro Y mira que cogimos, eh La mía... Hoy Orange va... Fenomenal Ehhh... Mmm... 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 Estamos... ¡Dios! Mira, hablando de... ¿Qué? Creo... Creo que no... Creo que los picos... Mmm... ... ¡Dios! De repente viene a que coge un montazo de mierda ¿Cuántas veces va a pegar no? Ehhhh... ¡Una papita! Ah, bendita conexión de Internet Bueno, aquí estoy yo picando hierro Hola Hola Has dicho hierro y me he encontrado hierro yo también No tengo antorchas Pues ya sabes Tengo un huevo de comida, eso sí ¿Y tú, Bruno? ¿Cómo vas? Está abriendo el programa de grabación Ah, estás abriendo el programmer Que cuidado, no aparezca ahora un sátiro salvaje Y... Te va, papilla Bueno, señores, yo voy a volver a casa con bastante hierro Pues ven rápido, tengo que explotar Tengo una niña a la que explotar Madito explotador Hombre, por mí, si llevas también comida Pues perfecto Hombre, yo llevo 35 de patatas Que me he cultivo ¡Ahí va! Dios, maldita agua Tengo buenas noticias, he llegado a Bedrock Hay un ruido extraño Aparecerá diamante en cualquier momento ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Un murciélago, pero no era eso ¡Void Walker! ¡Void Walker! Es un caminante, es un caminante del vacío Es esto Aquí hay hierro Hay hierro para pagar un camión Hostia, cuántos antortes se han puesto de repente Ya casi tengo la cubertería completa, ¿eh? Yo ya no sé cuánta plata llevo en el inventario Pero no cojas plata que no se llevan ¿Qué dices? No fastidies La plata es basura Pero si está en la altura de diamante O sea, plata es basura, ¿eh? A ver Busos Pero si sigue para hacer los Silver Chests Ya, pero es que los Silver Chests son como los Iron Chests ¡Ahí va! Me equivoqué Tírame el hierro ¡Ah! ¡Yo te mato! Pásame el hierro Ven ¿Quieres? Eh, ¿queréis? ¡Ahí va! ¡Has oído eso! Pero si hierro apenas tengo Estaba picando cuando me has quitado ¿Queréis Limestone, eh? Yo quiero Que hay pelosstone Ostras, tío Ahí fuera está lleno de Goblins Eh, lápiz azul Uy, hay un perro también Está yendo Un zombie O sea, estaban extintos En esta parte del universo Ya, como los Creepers Y de repente Ostras, tío Estoy ya del Crystal Ball Del Minecraft con Salai Hasta la Coronilla A ver, voy a ver Que ha picado la pequeña En este rato Nada Si necesito hierro Para que pique Ya se ha fundido Todos los Picos No, es que Los Lelears No los cojo Ah, pues Tiene un pico de hierro Aquí, eh Se lo acabo de dar ahora Buah, estoy jugando Los bustos de experiencia Como si hubieran mañana Locos No es posible Búscame a Iron ¿Hais visto? ¿Hais visto la espada Que lleva ese zombie? Ahí va, ¿qué haces, loco? Que yo espero Ahí va Ahí va, ahí va No Y matan a tu primo No, chaval ¿A qué primo? ¡Lol! ¿Qué haces de zombie? ¡Uuuh! ¡Está muerto uno! ¡Eh! ¡Que me está pegando un tío! ¡Un tío invisible! ¡Eh! ¡Espermazós! ¡Oh cielos! Tendríamos que hacer aquí fuera Unas puertas de valla, eh Sí, eh La única fortaleza que tenemos Que no la puede expusnar nadie ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¡Ah! ¿Qué vas a hacer? ¡Una sombra, tío! ¡Una sombra! ¡Muere! No puedo plantear... No puedo plantear aldeanos ¿Plantar aldeanos? ¿Pero tú qué haces con tu huido? Oye, ¿quién me acaba de pegar? ¡Eh! Un... Goblin se me acaba de pegar Una 6 Dios, el demon este está cabreadísimo Vale, vamos a ver ¿Qué es esto? Vale, tengo unas puertas de valla, eh Tengo buenas noticias Vale, no se puede pegar con esta mierda Ahí va ¿Por qué son de ese color las puertas de valla? Mira, mira Bruno Son así como apagadas No sé muy bien por qué Te voy a dar un abrazo A just... A just... Mmm... ¡Ostras, aquí está esto! ¿Y si le doy un beso? Kiss Me preocupa Yuka... ¡Ostras! 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 ¿Qué es eso, tío? No lo sé Pero tiene 35 de vida, eh Creo que lo puedes dar Sí, sí, sí Yo creo que nos puede dar a nosotros También 35 o poca vida me parece Pero por aquí hay unos tornetes Yuka Me lo he cargado Me lo he cargado, me lo he cargado Eh... Necesitamos comida urgente Ajá Yo tengo comida ¡Ahí va! Está... Hay creepers en los cultivos, tío Claro, no he iluminado Te dije que no compraras esas... Esas simias transgénicas Es que... El problema es que no he iluminado, ¿sabes? Entonces, pues... ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Necesito apoyo! ¡Estoy al lado de Goblins! ¿Necesitas un pollo? ¿Sabéis que se me ha roto ya toda el alma? Ah, normal Y no he hecho nada Más que recibir tortas de gente Armaduras de mala calidad Es lo que pasa No tengo carbón Igual, tío Un cíclope de guerra Un Warclops Pues voy a acabar de recoger un poco de minerales Y me voy a ir para casa Eh, se ha apagado esto Pues estaría bien que volvieras pronto Porque no tenemos comida ¡Ah! Caído ha muerto Ha caído ¡Ja! Mejor ¡Ostras! Pero dejadme en paz Me cago en... Dos damajes Ahora, ahora llevo un montazo de hierro, gentecilla Comiendo, comiendo carne de zombi ¿Quién me lo iba a decir? Ahora os repartí de comiiida Hay que intentar limpiar... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Jale! Hay que intentar limpiar los cultivos Pero ya... ¡Dios! ¿Qué es eso, tío? ¿Habéis un espíritu verde? ¿Qué tal los cultivos? ¡Lul! Es mala gente, seguro ¡Mira, mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Listening pizza! ¿Pizza? No me atacará si me acerco, vel ¿Qué no? Yo me lo voy a cargar ¡Anda! ¡No le puedo hacer nada! Pues más me vale que no me ataque Estoy en la altura 12 y no hay diamantes, tío ¿Dónde están diamantes? ¡Pero no volvías a casa! ¡Pero que no volvías a casa a dar comida! A ver, no Yo estoy fundiendo aquí hierro Cuando se acabe de fundir el hierro Yo volveré a hacer ¡Trae el pan a casa! Estoy fundiendo un poco de hierro Estoy haciendo ahora Yo tengo como 33 patatas, ¿eh? Tampoco te creas tú que tenga para repartir mucho Y me parece que me quedamos dejando por aquí el capitulillo Sí, sí, sí Queda buen momento Así que nada, gente Esperemos que os haya gustado Y ya sabéis El siguiente episodio en el canal de Brunauer Así que ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!